¿Qué elementos pueden contribuir a la creación de este valor? La novedad, la mejora del rendimiento, es decir, gracias a mi propuesta de valor tú mejoras tu rendimiento, en este caso, por ejemplo, la personalización, el diseño, diseñamos materiales específicos, diseñamos una metodología a lo largo de todo el curso, de todo el año académico adaptada a vuestra necesidad, a veces es la marca o el estatus, si uno tiene una marca de coche y no tiene otra, si uno lleva una marca de ropa y no lleva otra, todo eso son necesidades de estatus que la gente tiene, entonces yo aporto valor generando ese estatus o esa marca, a veces es con el precio, estos son productos baratos, estos son productos caros, entonces mi propuesta de valor está en, por ejemplo, el low cost este famoso que hay ahora, ¿no? A veces mi propuesta de valor lo que hace es reducir los costes o los riesgos, nosotros, por ejemplo, creemos o pretendemos que si alguien quiere montar un negocio y es acompañado con estas metodologías que nosotros os proponemos, va a reducir los riesgos de, digamos, fracasar en su empeño de emprendimiento, ¿sí? A veces es la accesibilidad, justo lo que estábamos hablando, nuestra propuesta de valor lo que hace es ser accesible, ¿sí? Simplemente una tienda lo que hace es accesible un producto, es decir, existe un producto en China, yo no me voy a ir a China a comprarlo, entonces una tienda me lo trae, me produce una accesibilidad a ese producto y esa es su propuesta de valor. A veces la propuesta de valor lo que va a dar es darme comodidad o utilidad, por ejemplo, si estas sesiones las hacemos online, tiene más comodidad que si las hacemos presenciales, en el sentido de que personas que viven en diferentes áreas de la geografía española no tienen que desplazarse. Todo eso es lo que crea mi propuesta de valor. ¿Por qué es tan importante la propuesta de valor? Porque es una de las claves para el éxito del negocio. Nuestra idea es que un negocio tiene tantas más posibilidades de tener éxito, cuanto más valor crea a sus clientes. Y esto de crear valor, como decíamos antes, depende de un montón de cosas. Hay gente que quiere cosas muy funcionales, es decir, quiero que me enseñes o que me ayudes a aprender a acompañar al emprendimiento. Hay otra gente que busca cosas más de estatus. Yo, por el hecho de llevar esta ropa, considero que tengo un estatus. Entonces, la propuesta de valor lo que te va a permitir es crear productos y servicios que de verdad aporten valor. Y esto es en lo que nosotros estamos muy centrados desde ENCA, en que de verdad creemos empresas que verdaderamente aporten valor a nuestros clientes. ¿Vale? Y esto tiene que ver con tener claro qué ofrecemos y de qué manera, es decir, cómo lo ofrecemos, cómo esto que ofrecemos crea valor para nuestros clientes. Es decir, ¿qué te ofrezco? Una formación, un proceso, una metodología para acompañar a personas que quieren emprender, personas con un nivel de rendimiento directo que quieren emprender, y cómo creo, cómo ofrezco este valor a mis clientes, con este formato de formación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dentro de la importancia de la propuesta de valor, hay una cosa que es muy relevante en general, pero que es especialmente importante en ENCA, que es encontrar productos y servicios innovadores. Es decir, que tengan poca competencia o con los que sea difícil competir. Esto es una cosa a la que vamos a dedicar específicamente, la sesión presencial está el 15 de junio, que ya estáis al corriente y que ya se habéis ido apuntando, y que al final de la sesión de hoy Diego os explicará más cosas sobre esto. Pero quedaros con la idea de que cuando estamos trabajando con personas con discapacidad, digamos que de entrada tienen una desventaja competitiva en el mercado. Entonces, si creamos productos innovadores, productos específicos, lugares donde hay menos competencia, sus probabilidades de supervivencia son muchísimo mayores. Y esto lo podemos hacer de dos maneras, o bien porque todo está muy basado en la brillantez de la persona que emprende, la brillantez en una idea concreta, o bien porque creas productos y servicios que no existen en el mercado, para necesidades que sí existen. ¿Sí? Cuando yo creo un negocio, es imprescindible que yo tenga bien identificadas y que se acaba de comunicar muy claramente cuáles son nuestras claves de valor. Es decir, ¿por qué has de elegirme a mí en vez de elegir a otras de las opciones que hay en el mercado? Entonces, en la sesión de hoy vais a ver que las herramientas que vamos a utilizar están centradas en identificar, muchas van a estar centradas en identificar, que es la primera herramienta que vamos a ver, y las siguientes, las dos últimas, que son microherramientas, vamos a decir, se están centradas en cómo comunicar claramente esto a nuestro cliente. ¿Sí? Entonces, cuando estéis pensando en la propuesta de valor, igual que la sesión pasada os hacíamos dos preguntas principales que las hemos recuperado al principio de esta sesión, cuando hacemos la propuesta de valor hay como cuatro preguntas principales que debéis haceros. Entonces, os pido, por favor, que toméis nota de estas preguntas porque ahora vamos a ir a los grupos para tratar de responder a estas preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, las preguntas son, ¿qué valor proporcionamos a nuestros clientes? Esta pregunta es clave. Si no sé responder a esta pregunta es que igual no estoy aportando ningún valor a mis clientes y, por lo tanto, igual debo de hacer algunos cambios. ¿Qué problemas de nuestros clientes estamos ayudando a resolver? A ver, ¿qué necesidades de los clientes satisfacemos y qué paquetes de productos o servicios ofrecemos a cada segmento de mercado? ¿Sí? No voy a ofrecer lo mismo, como os decía, un segmento de mercado que a otro.